Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este tutorial básico del sistema de álgebra computacional Máxima. Máxima es un sistema de álgebra computacional similar a otros sistemas como Maple, Matemática, Reduce, Navcat, etc. Que tiene una gran ventaja y es que es un sistema libre, fuente abierta, es gratuito y además es multiplataforma. Se puede usar en GNU Linux, en Windows o en Mac. El Máxima que estoy corriendo en este momento es en un sistema GNU Linux, en Elementary OS exactamente. Vamos a comenzar con las tareas básicas que puede realizar Máxima. Aunque no son las más importantes, pero son las más básicas. Y son las de manipulación numérica, como harían cualquier otro tipo de sistema de álgebra computacional o sistema numérico. Como por ejemplo, Matlab, Portrait, CELVAD. Comencemos. ¿Cómo realizamos una simple suma en Máxima? Muy simple. Sumando con el orden normal algebraico en una suma. Por ejemplo, 4 más 5. Siempre punto y coma para terminar una expresión en Máxima. Y como estamos en la interfaz XXX Máxima, que es una interfaz más avanzada para el Máxima sencillo, el Máxima que se puede ejecutar desde el terminal, vamos a usar para evaluar la expresión la tecla Shift y la tecla Enter. Entonces tenemos que el resultado es 9, efectivamente. Lo mismo para una resta, una sustracción. 2 menos 5, punto y coma. La tecla Shift o mayúsculas en español y la tecla Enter o Intro. Y nos evalúa el resultado, nos evalúa la expresión 2 menos 5 que da menos 3. Si queremos multiplicar entonces con el símbolo asterisco, que en este caso, en el XXX Máxima que tengo configurado, es un punto central, pero es posible que en el máximo de ustedes, en el XXX Máxima, aparezca un asterisco. Entonces efectivamente tenemos 10. Si queremos hacer la división. Hay que tener en cuenta que Máxima ser un CAS, exactamente estar definido como un CAS, no me va a dar un resultado decimal de dividir 2 entre 5. O sea, no me va a dar 0.4, sino efectivamente, precisamente, 2 quintos. Que 2 quintos es el resultado exacto de dividir 2 entre 5. Que si quisiéramos obtener el valor decimal, el valor flotante de esa expresión, de 2 quintos, lo hacemos con la función float. Bien, podríamos hacerlo directamente, poniendo en la función float, 2 sobre 5, o 2 quintos. O bien, evaluada, con un signo porcentaje, con la letra O y un doble. Entonces, como 2 sobre 5 es porcentaje 0, 4, entonces podemos también poner float, entre paréntesis, porcentaje O, 4. Ah, que si queremos recuperar el último, la última expresión que se ha evaluado. Por ejemplo, digamos que queremos saber el resultado de 3 séptimos, el valor decimal, perdón, de 3 séptimos. Entonces, tenemos que, el resultado de evaluado de 3 sobre 7 es 3 séptimos, y es porcentaje O, 7. También, si queremos ver el resultado decimal, podemos hacer float, normalmente float entre paréntesis. Pero no necesitamos, en este caso, poner el porcentaje 0, 7, si queremos saber el resultado decimal, el valor decimal de 3 séptimos. Simplemente con el signo porcentaje. Listo, tenemos el valor decimal de 3 séptimos. Bueno. Ah, listo. Podemos hacer otras operaciones aritméticas, aparte de las básicas, con números, por ejemplo, radicación. Y lo mismo que en el caso de la división, tenemos solamente que el resultado es exacto. No vamos a tener el resultado de un valor decimal. Y lo mismo, si queremos el valor decimal de raíz parada de 3, pues, utilizamos de nuevo la función float. Bueno, también podemos, ah, bueno, antes de hablar de radicación, podríamos haber hablado de la potenciación, que se puede hacer de dos maneras. Y que si queremos, por ejemplo, elevar 4 a la 3. Entonces, lo podemos hacer con el símbolo de la capucha o el acento circunflejo. O bien, con dos asteriscos seguidos. Tenemos el mismo valor, 4 a la 3, 64. También podemos hacer el cálculo de la función logaritmo, pero en este caso, de la función logaritmo neperiano. Que, como es casi usual, frecuente en todos los otros casos, es, la función log no representa la función logaritmo decimal, sino la función logaritmo natural o no logaritmo neperiano. Bueno, listo, digamos que queremos calcular la función logaritmo natural de 3. En este caso, lo mismo que en los casos anteriores, de radicación y división, tenemos siempre un valor exacto. Entonces, nos va a devolver lo mismo, logaritmo de 3. Lo mismo, si queremos el valor decimal, o float. Bueno, hay algunas constantes irracionales que son muy útiles en parámetros de física, matemática, etc. Que son, por ejemplo, la constante pi, que se escribe con el signo porcentaje y la palabra pi. Bueno, podemos evaluarlo. Y aquí, double x máxima nos da como resultado, por ejemplo, podemos ver que la base de la base de la base natural, es el hacer logaritmo natural de e, nos va a dar 1. Y pi, que es tan útil en las funciones trigonométricas que también se usan en máxima. Como, por ejemplo, el seno, podemos hacer el seno de pi, calcularlo, que nos va a hacer, obviamente, porque es el seno de 180 grados. Entonces, el coseno de pi, tangente de pi, y las funciones inversas de estas, como cosecante de pi, por ejemplo. Bueno, aquí hay un error porque cosecante de pi nos va a dar algo así como infinito. Entonces, por eso, máxima nos arroja este tipo de mensajes de error. Cosecante de pi, por ejemplo. Cosecante de pi, cotangente de pi. Bueno, igual también tenemos un error con cotangente. Bueno, pero eso no es tanto problema, simplemente no. No hay valor determinado para cotangente de pi, por ejemplo. Listo. Eso sería lo más básico que puede hacer máxima, que es manipulación numérica, cálculo numérico. Pero lo que realmente es fuerte máxima es un cálculo algebraico en la manipulación simbólica. Entonces, en máxima, por ejemplo, podemos saber cuánto es x más x. 2x, obviamente. ¿Cuánto es x por x? ¿Cuánto es x menos x? ¿Cuánto es x sobre x? 1. Claro, obviamente podemos crear un polinomio. Por ejemplo, x al cuadrado más 2 por x. Más 3. Y que si quisiéramos factorizar este polinomio, con la función factor lo podemos hacer. Bueno, esta no tiene, creo que no tiene forma de factorizarla. Bueno, hagamos otro ejemplo. Por ejemplo, x a la 3 es menos 1. Y vamos a factorizar. Bueno, aquí tenemos que x a la 3 es menos 1, es x menos 1, por x al cuadrado más 2 es más 1. Bueno, también podemos hacer lo contrario que es expandir esta expresión que ya está factorizada. Entonces, con expandir podemos realizar el cálculo diferencial, cálculo integral con esas expresiones. Por ejemplo, cuál es la derivada de x a la 3 menos 1. Entonces, div, porcentaje 0, 30. Bueno, aquí tuve un error. Lo correcto es div, porcentaje 0, 30. Y x, porque hay que derivar en x. También yo podría derivar en y. La matriz x al cuadrado. Que si lo que quisiéramos hacer es integración. Entonces, con la opción integrate. Listo, tenemos x sobre 4, sobre 4 menos x. Máxima, como muchos otros cálculos, me va a dar el valor constante, como sería lo normal que se enseña en los libros de texto de cálculo. Por ejemplo, si un libro de texto de cálculo me va a decir que la integral de x indefinida, de x a la 3 menos 1, va a ser x a la 4 sobre 4 menos x más c, siendo así cualquier constante. Bueno, pero se sobreentiende que esto es esa constante. Bueno, eso sería integración indefinida, pero también podemos hacer integración definida de esa misma función, por ejemplo. Integrate. Aquí sí, por ejemplo, lo límite de integración, digamos, si lo queremos poner entre 0 y 2. Y ya tendremos, no una expresión algebraica, sino como resultado, un valor numérico. En ese caso, el 2. Listo, amigo de YouTube. Eso es todo por hoy. Esa sería la primera lección de este tutorial básico de Máxima. Espero que les haya gustado. Seguiré mediante con otras lecciones. Gracias. 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 Gracias.